¡Suscríbete! Y me ha sucedido eso cuando estaba yo investigando sobre el picudo negro, que toda la gente me decía, el rojo, el rojo, y digo, no, 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 yo quiero hablar de otro. Y además yo me planteaba el programa, digo, vamos a hacer algo más ligero, informativo, seguramente el picudo negro no sea tan voraz, no sea tan feroz como el otro, vamos a ir tranquilos a contar. Y me he encontrado con que no, con que... Que parece un escarabajo, así. Es un escarabajo, ¿eh? Pero se ha encontrado con la sorpresa de que es bastante potente y agresivo, ¿no? Exactamente, tanto desde Sanidad Vegetal, como desde Anse, como desde Greenpeace, me han dicho, ojo, que este animal es más pequeñito, no es más pequeñito que el otro, no vuela, pero se da muy buenas mañas para irse de una planta a otra, de la pita estamos hablando. ¿Por qué a este a la palmera datilera no le afecta? A este en principio no, porque el otro es más grande, más fuerte y más potente, pero este tiene querencia por la pita, por la planta de pita. ¿La pita cuál es la planta? Las piteras. Sí, la piteras, sí, la piteras. La planta queda la pita, queda el hilo, bueno, que se utilizaba para sacar cuerda hace mucho tiempo, de las hojas de la pita, ¿no?, que se usaba. Y resulta que sí, que me dicen que, ojo, porque este animal es igualmente feroz y puede acabar en unos años con un paisaje que, vamos a contar, lo que no es natural. Ah, no es natural, esas piteras no son nuestras, yo las veo muy murcianas. Claro, eso es lo que ocurre, no, no, yo también, yo cuando vine a esta región pensé que era natural del paisaje, pero resulta que no, que vino, vinieron de México hacia, bueno, después del descubrimiento, claro, hacia 1570, una cosa así. Y en biología, en naturaleza, eso se considera una introducción reciente. Reciente, fíjate los señores que hacen. Reciente, exactamente. Y este bichito, el picudo negro, también viene de México, o sea, que a lo mejor se lo trajeron las piteras. Puede ser, puede ser, lo que ocurre es que, ¿por qué tenemos ahora esta explosión de picudo rojo, picudo negro, cochinilla para la palera que también está sucediendo? Es un tema que desde los grupos ecologistas me plantean, ¿puede haber aquí un indicio de lo que es el cambio climático? ¿Por qué suceden todos ahora y están comiendo estas plantas ahora? Lo que quería contar es que, en este caso, a diferencia del picudo rojo y la palmera datilera, lo que tenemos ahora es que es una especie invasora que está atacando a una especie invasora. Bueno, pero la... Sería así como una pelea entre ellos. Ya, 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 ya. Dos exóticas, son dos especies exóticas, una se come a la otra. Pero, ¿qué ocurre? Que es lo que decía esto antes, David, que mucha gente considera la pita, la planta de pita, la pitera, como algo propio de aquí, porque se ha usado durante muchísimo, muchísimo tiempo, no solo para obtener la pita. Se ha usado también para delimitar fincas. Aquí, por un lado, por un lado, cada una finca. En un sitio poníamos las paleras o las tumberas y en el otro lado poníamos las pitas, las viteras. Y se ha hecho con el paisaje natural. Se usaba también para que el terreno no se fuera de las fincas, para retener la tierra. Sí. Y entonces tú paseas por las afueras de muchos municipios, de muchos pueblos, y ahí sí es un paisaje que la gente lo ve como propio. Ya, pero no es de aquí, que es mexicano. Bueno, pero ¿hay peligro que este bichito, el picudo, negro, se extienda a otros árboles que sí que son de la región de Murcia, al pino carrasco, por ejemplo? No, en esos árboles no lo han visto. Lo han visto también en plantas de aloe, pero el aloe también es exótica. Es fuera de ahí, fuera. Sí, se ha visto en algunas plantas que son especialmente carnosas, porque a este bicho le gusta la... La mollita. Sí. La que llaman la penca de la hoja. No, no, es muy bonito. La chicha de alegría. Y se va ahí exactamente donde estaba. Pero en caso, vamos a poner un caso extremo, ¿no?, que acabará con todas las piteras. Es que... Al final se acabaría muriendo, uy, muriendo. Sí, muriendo, ¿eh?, ¿no? A no ser que encuentre, por ejemplo, lo que digo, que luego puede pasar a la aloe vera y luego algunas yucas que aquí no tenemos. Pero en Canarias, por ejemplo, sería un desastre. Podría ser un desastre. Ya, a ver, siempre hemos hablado que era muy difícil erradicar el picudo rojo. ¿Este es tan complicado? Pues sí, es tan complicado porque este se mete, como le gusta el cogollito que decíamos, se mete hasta dentro. ¿Sabéis cómo las hojas de la piteras son una roseta que están muy cerradas por dentro? Pues ahí, ahí es donde le gusta. Ahí le hacen unos agujitos. En el centro, ¿no?, el cogollo. Claro, entonces todos esos sistemas de tratamiento que son mojándolo con líquidos, rociándolo, no sabes si van a llegar o no. Muchas veces no llegan hasta el centro. Entonces hay que utilizar todo el resto de los sistemas que son menos, que son los que inyectas dentro de la planta, o sea, digamos, introduces en la savia una sustancia que lo puede atacar porque lo va a comer, porque va a comer, no por rociar. O sea que de tratamiento es casi igual de complicado y casi igual de caro también que el picudo rojo. Es constante y además este bicho, este escarabajo, tiene otra cosa todavía, que va asociado a una bacteria, una bacteria que pudre la planta. O sea, la va a secar, ¿no? Exactamente, con lo cual, y encima tiene una ventaja para él, que cuando se pudre la planta genera un poquito de calorcito y que en estos inviernos, que no son muy fríos, y con este calor que está generando dentro de la planta, pues vive divinamente. Se queda ahí en los restos. O sea, que es una cosa complicada, fíjate lo que decía yo, venía desde aquí. Y no tiene ningún depredador, nada más que el hombre. Sí, 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 porque se lo comen, ¿eh? En México se lo comen, ¿no? Dicen que está muy rico. Dicen que tiene un sabor buenísimo. Sí, las larvas. Las larvas. Nosotros podemos pensar que es como un gusano, técnicamente no es, pero nos hacemos a la idea. Yo además lo he contrastado, digo, a ver si esto es una información que he visto yo por ahí, que la gente exagera mucho. No, 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 yo he hecho mis llamadas a gente de México, y me dicen que en ciertos sitios, así más típicos, más de los pueblos o de las afueras de la universidad, tú vas y te pides una cerveza y te ponen... Con larvas. Unas larvitas que tú le tienes que echar un poquito de sal, como aquí a aceitunas. ¿Qué horror? ¿Qué aceitunas? Y hay una curiosidad sobre esto, que a nosotros nos da repelús, pero fijaros que ahora, llevando el tema un poquito más en serio, hay indígenas que viven de estos insectos. Estos insectos son muy buenos. Pero que viven nutricionalmente. Nutricionalmente, porque tienen pocas proteínas en su dieta habitual, y estos bichos, esta larva, tiene como un 80% de proteína, pero además con un componente que es especialmente escaso. Y sin embargo lo que está ocurriendo es que es como se ha vuelto turístico, y te lo ponen en todas partes. Me decía este compañero de México, te los venden por kilo, las larvas, ¿cómo le llaman? Botija o chatita. Podemos poner la ruta de la tapa en la región con estas larvas. Pero es tan sencillo para estos indígenas. O sea, que ahí está en peligro de extinción este picudo negro. En algunas zonas concretas, digamos, de su territorio más natural. De México. Exactamente. En otros sitios se puede considerar, porque estas plantas... Bueno, pues si se les acaban, Mónica, les pasamos unos cuantos, ¿no? Aquí están proliferando. Qué contradicciones, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en otros sitios estas plantas, agave se llama, agave americana, se utiliza para... Esta que tenemos aquí se utiliza para sacar mezcal, o mezcal, si os suena. Primero pulque también, un hidromil, y mezcal que es un licor que se toma. Y entonces, claro, cuando afecta a las plantas que están pensadas para sacar el licor, es una plaga. Pero cuando están en las plantas donde los indígenas se lo toman, pues es un recurso alimenticio. Es una cosa muy curiosa, porque quiere decir que las cosas no son generalmente ni blanco ni negro, son... Tienen sus matices. Claro. Y si no estuviese este escarabajo aquí, pues igual no nos habríamos enterado nunca de... Y un día vas a México, igual la gente que viene a México se lo ha comido. Pero os decías que si no poníamos freno, pues sí que podía cambiar mucho el paisaje en algunos puntos de la región. Claro. ¿Dónde está... ¿Dónde hay bastante, Mónica? Pues esto lo descubrieron en toda España en el 2007. Y aquí en la región se descubrió en el 2008, en la zona de San Pedro del Pinatar, precisamente porque querían quitar las piteras de una zona protegida, de un espacio natural. Porque en un espacio natural, como hemos dicho, que no es nuestra, como es exótica... No puede estar. Ajá. De ahí hay que quitarla. Y al retirar algunas de estas piteras vieron que estaba infectado. Y entonces, bueno, a partir de ahí se ha extendido por más sitios. Aquí en el municipio se puede ver. Es cuando la gente ve ahora y diga, pues sí, pues mi pitera o la de mi vecino está un poco triste, está caída, cosas parecidas a lo de la palmera, es que va a tener este animal. Este animal me han contado casos de zonas donde un compañero mío conocía 200 piteras y en dos años las ha tumbado a todas. Madre mía, 200. Por lo cual, encima ahora con la crisis y con todo... Lo que yo creo que, bueno, el que tiene una palmera a lo mejor invierte más dinero en cuidar de la palmera que el que tiene una pitera, porque es raro, ¿no? Claro. Es que están por el campo, no es una planta de tenerla. Sí, son una silvestrado. Es esa que tienes ahí, ¿no? Ah, sí, perdón. Por si no queda... Es bonita, pero en mataterreno ha silvestrado, como dices tú. Porque no, nada, no te preocupes, llevo un agujero en la media. Ese es el picudo y esa es la pitera. Ahí la tenemos, claro. La típica que hay varias especies aquí, eso es, que florece una vez en su vida, ya sabéis, cada, hacia los 10, 12, 15 años florece y se muere. Es una planta, pero deja muchos higuelos. Es una planta, digamos que, como es muy cerrada por dentro, pues no deja que otras especies crezcan. Por eso hay que quitarlas de determinadas zonas de luna, zonas costeras, por eso es invasora, por eso, y además deja muchos higuelos. Y en realidad es difícil quitarla, lo que pasa que si van a ser contaminada, pues... Sí, ¿qué pensaba yo que era de aquí, la pitera? Mucha gente. Todo el mundo, vamos, yo también. Claro, pero es que tiene un valor etnográfico, se ha quedado enraizada. No, eso no está. Eso no está. La pitera tiene las hojas verdes, grandes, espinadas. O sea, además es un motivo muy recurrente en pintura. Es exactamente. A ti que te gusta tanto el medio ambiente y la pintura. Y la pintura, exactamente. Hay muchos cuadros de piteras aquí, porque se ven como parte del paisaje. El tema es que yo llamo, por ejemplo, a medio ambiente y me dicen, no es problema nuestro porque no es natural, no es nuestra. Llamamos a unidad vegetal y me dicen, ya no, ya aquello se usaba, la palera, la chumera, se usaban de cultivo, ya no. Entonces, ¿qué queda? ¿Nos queda agricultura o jardinería? Es donde la gente tiene que llamar. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. A vosotros.